Cuando pasan estas cosas, va a parar. O se van a asustar estos delincuentes y van a parar. Pero no paran, porque vamos a la actualidad. Yo te digo chascomús. ¿Qué pasó con un chico de 16 años? Parece el reporte criminal, pero es así. No, pero es que es la actualidad. La actualidad y la continuidad. Exactamente. De no parar. Todos los días vamos a tener estos casos. O sea, no significa que todos tengan la misma repercusión. Pero bueno, se da esta circunstancia. Chascomús. Cerca de la atalaya. No digo cerca, cerca. Bueno, es la zona. Chascomús. Un pibe de 16 años. 16 años. ¿Qué es? Estaba junto con otros amigos de 17, de 16. La misma edad. Con los pibes que llevan hoy en día. Que llevan hoy en día con nosotros. Una mochilita. Llevan una mochilita a lo más normal del mundo. ¿Sí? Sí. Llevan una mochila. Estaban ahí reunidos cuando se aparece otro grupo. Otro grupo. Que le quiere robar la mochila al pibe de 16 años. Usted me dice. Pero si estaba con otros. ¿Por qué a él? Porque lo tenía más cerca. Es así. El pibe se quiere escapar. El pibe se quiere escapar. Y acá, yo le voy a pedir a usted que está en su casa desayunando. Que haga un pequeño esfuerzo. Endurezca su corazón. Dios. Por lo que voy a decir. Endurezca su corazón. Se lo pido porque siempre va a ser difícil de sobrellevar. Pero por ahí, el impacto no es tanto. Endurezca su corazón porque a ese muchacho de 16 años que le quisieron llegar, le sacaron la mochila. Le sacaron la mochila porque lo penetraron en el pecho con un fierro. Ay, Dios. ¿Con un fierro? No con un cuchillo, no con un puñal, no con una punta, no con una faca, con un fierro. En el corazón, lado izquierdo. Estamos viendo la fotito ahí con los padres, no sé, con la familia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero, yo diría una palabra horrible, pero lo partieron al medio, con un fierro. Con un fierro. ¿Lo mataron en el acto? Sí. En el corazón, le digo. Perdón, Ricardo, ¿en qué contexto dónde estaba el chico? ¿Era una calle transitada? ¿Había gente alrededor? No, 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 no. Estaban ellos, ¿viste? No era una calle transitada. Era más bien a la noche. No, 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 no. ¿Qué rara era? No había nadie. No había cámaras. No, los otros... No había cámaras. Mirá, ese dato te lo debo. Ojalá. Ojalá. No lo sé si había cámaras. Pero es muy cercano. No, ya sé, pero que haya cámaras o no, hoy en día no pasa nada. Acabamos de ver a un chico que durante dos horas todos los están filmando y no les importa nadie lo terminan matando, imagínate. Pero por lo menos enganchar a las personas. No, ya lo enganchar a alguien. Ya lo engancharé a estos, ¿no? Menores, un menor. Un menor. Sí. ¿Cuántos eran? Por lo menos tres. ¿Dónde están los otros dos? Por lo menos tres. Hay uno de 15 años, hay uno de 15, otro de 16. Son pibes, o sea, son cosas de pibes. Pero ¿de dónde sacan el espíritu de asesinos estos pibes? El límite. Entonces, ¿te parece que todo está bien? No hay ningún problema. No, la muerte no vale nada. No, la vida no vale nada para ellos. Porque no vale para ellos y tampoco vale para los demás. Eso es, lamentablemente... Y sigue pasando, eso es lo que me indigna. Me pone de mal humor, me pone de... Me enoja. Que lo reitero en el programa, pero yo pienso así. Muchas madres vienen a Cámara del Crimen, bueno, hago publicidad en Cámara del Crimen, vienen y cuentan su drama y todas, invariablemente, desde hace 10 años, porque el programa este año cumple 10 años, todas, invariablemente, dicen, vengo a contar lo que pasó, a contar mi dolor, para que no pase más. Claro, claro. Lo vengo escuchando, no ya desde hace 10 años. Yo empecé en el periodismo a principios, a fines del 85. Lo vengo escuchando desde el fines del 85. Y, lamentablemente, sigue ocurriendo. Y te pregunto lo mismo que te pregunté el otro día.